Las recetas que vamos a hacer hoy son unas mis hojas de lubina y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo dos lubinas que están hechas, cuatro filetes que ya limpias pesan 400 gramos. Utilizaré pimienta, una cucharada rasa de orégano, 100 gramos de huella partida, otros 100 gramos de pimienta entre los dos clases, 250 gramos de patatas partidas, aceite, sal y 75 mililitros de vino blanco. Simplemente con estos ingredientes elaboraré una riquísima receta. Estoy poniendo la lubina en una bandeja de horno, le pongo un poco de sal, pimienta y aceite y lo llevaré al horno precalentado a 200 grados unos 10 minutos. Mientras que se está haciendo el pescado en el horno pongo como un par de cucharadas así de aceite en una sartén, incorporo la cebolla con su poco de sal, el pimiento y junto con la patata. En esta ocasión pondré los tres ingredientes junto a la vez, le pongo un poquitín más de sal a la patata y a un fuego más bien bajo le iré rehogando todo poco a poco. Pues con la pala a la vez que la he ido moviendo, la he ido rompiendo un poco para que luego se distribuya mejor dentro del pescado, mirar que pintaza tiene, como está, apetece ya comerlo conforme está. Con este punto le incorporo el orégano, siempre la cantidad al gusto, no se lo pondré todo, tenía una cucharada rara pero no se lo pondré todo. Le incorporo el vino, subo al fuego medio y lo tendréis así en cocción todo el relleno aproximadamente unos 5 minutos, depende del fuego de lo alto que lo tengamos, hay que moverlo hasta que el vino lo absorba el relleno. Pues lo he tenido aproximadamente el relleno con el vino unos 5 minutos hasta que como se ve el vino se ha evaporado. Lo vamos distribuyendo, así. Se puede tomar lo mismo esta receta en caliente que en frío. Cojo otro filete y se lo pongo encima, así. Y seguimos rellenando. Con estos ingredientes pueden comer perfectamente dos personas. Y coger otro filete y el último lo reservo para ponerlo con la piel para arriba y ya ponemos el relleno. Pues mirad, esto es lo que quería explicaros que el último sea con la piel hacia arriba. Lo acompañaré como se ve con una cama de tomates, con rodajas de tomates. Le estoy poniendo. Le estoy poniendo el relleno. Le estoy poniendo el relleno. Le estoy poniendo el jugo que ha dejado la aluina en el papel que será el aderezo de los tomates. Solamente le he puesto un poquitín de sal y el aceite, como se ve, mirad, de la aluina. Pero si no nos gusta con tomates, podemos hacer una cama de patatas asadas. Eso ya cada uno a su gusto. Pues yo ya tengo terminada esta, se puede decir, fácil y rápida receta. Porque mientras se ha hecho el pescado he preparado el relleno y en poco más de 30 minutos lo tengo preparado para disfrutarlo. Es una receta que está extraordinaria, una manera distinta de comer la aluina, yo os lo recomiendo y si la hacéis me comentéis que os ha parecido. Me despido de todos hasta el próximo vídeo con un abrazo muy fuerte y os agradezco todos los comentarios tan amables y cariñosos que me hacéis. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias!